La iluminación artificial consume mucha electricidad. En gran medida, hace uso de lámparas incandescentes que resultan ineficientes y que transforman menos del 10% de la energía que consumen en luz. Las lámparas fluorescentes ofrecen una alternativa de eficiencia energética, puesto que consumen cuatro veces menos energía para la misma producción de luz. En la actualidad, se encuentran disponibles en una amplia gama de estilos y pueden ser utilizadas en casi todas las aplicaciones de iluminación, incluyendo circuitos de luz controlados por llaves atenuadoras. La iluminación fluorescente ha progresado considerablemente desde los días en que la blanca, fría luz que producía restringía su uso en oficinas y otras zonas de trabajo. Las lámparas fluorescentes modernas producen luz de calidad que va desde la blanca fría tradicional hasta la amarilla cálida, que no tiene diferencia perceptible con la luz normal incandescente. Asimismo, las lámparas fluorescentes duran entre 10 y 20 veces más que las incandescentes y por lo tanto reducen considerablemente las molestias y labor de reemplazarlas cuando se queman. Aunque son más caras, su costo adicional queda ampliamente cubierto por la economía de electricidad, repuestos y labor. Por ejemplo, si se reemplaza una lámpara incandescente por una lámpara fluorescente compacta de 20 watts, se economizan entre 25 y 40 euros de electricidad durante las 10,000 horas de vida útil. Estas economías alcanzan para cubrir entre 3 y 5 veces el costo de la lámpara fluorescente compacta. Gracias. 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 Gracias.